Pronto llegará, pronto llega la estación docea Igual que la noche tiene cada amanecer Pronto llegará, pronto llega la estación docea Igual que la noche tiene cada amanecer El cielo alto, el cielo alto, inmenso irazo El viento frío, el viento frío Que despierta mi inquietud, se anuncia el invierno Pronto llegará, pronto llega la estación docea Igual que la noche tiene cada amanecer Pronto llegará, pronto llega la estación docea Igual que la noche tiene cada amanecer A dónde irá, a dónde irá El viento aquel que se me fue atravesando A dónde irá, a dónde irá El viento aquel que se me fue atravesando El viento aquel que se me fue atravesando Ahora soy como lo que quise ser Voy a decirme así Contando lo que perdí No tengo ninguna insatisfacción Ni una tensión Con todo porque no se acabará Esta sensación No es que sientes soledad Aunque me siento la ansiedad No tengo ninguna insatisfacción Mira lo que me queda después de todo Con todo porque no se acabará Esta sensación Es la sensación Pero yo Viviré como siempre a mi manera Vaya Pueba 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 La vida gira gira, la vida gira y muestra la nueva vida La vida gira gira, la vida gira y muestra la nueva vida La vida gira, la vida gira y gira Y muestra la nueva vida La vida gira y gira Y muestra la nueva vida Subtitulado por Jnkoil